DEMASIADAS LAGUNAS EN SU HISTORIA, MASON Hay demasiadas lagunas en su historia, Mason. ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Irres no... Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? ¡Gladet! ¿Dónde nació usted? Bésame el culo Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me hablan Los números, Mason, ¿qué significan? ¿Desde dónde eviten? No sé nada de ningún número ¿Qué hay de Dragovich? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad ¡Despierre! 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 Nos mataron a todos. Es inútil que mienta, mejor. Sabemos que fue con Woods y Bowman. Woods. Bowman. ¡Dragovich! ¿Se acuerda de Dragovich? Castro. Fuimos a matar a Castro. ¡Venga, va! ¡Quítense de en medio, nerd! ¡Citamos los puestos! ¡Uno tienen armas militares! ¡Cantar! ¡Vamos a matar, Pedro! ¡Vamos a matar, Pedro! ¡Se nos va! Mason, había ruido de la milicia. La invasión de Bahía de Conchinos había comenzado. Se dirigía hacia el complejo de Castro. Lo perdemos. Vuelva a hacerlo. No nos queda otra. ¡Coño! Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deberían atacar en el aerodromo. Y cualquier... Es la señal. ¡Ahora! ¡Allá vamos! ¡Ahí está! ¡Bueno ojo! Agoten en la posición, hasta que llegue el refuerzo. ¡Repito! Agoten en la posición, hasta que llegue el refuerzo. ¡Repito! El blanco de la vía. ¡Dale! Movimiento dentro. Muy bien. ¿Está listo para cambiar la historia? ¡Vuelva a estar ahí! Los seguidores de Castro sienten una devoción fanática por él. ¡Bowman! ¡El blanco ha caído! Carlos tiene malas noticias. Apenas pueden resistir. Tienen encima la mitad del ejército cubano. Y esos P-26 no le dan a nada. Voy al pasillo principal. Vale, vamos en camino. ¡Bowman derecha! Recibido. ¡Repito! ¡No podemos esperar más! ¡No hay espacio para despegar! ¡Yo me ocupo! ¡Mason! ¡Está loco! ¡Lo van a destrozar! ¡Mason! ¿Qué está haciendo? ¡Mason! ¡No hay espacio para despegar! ¡Maldito sea! ¡Bowman derecha! ¡No hay otra opción! ¡No hay otra opción! ¡No lo hemos matado! ¡No! ¡Era un doble! ¡Creí que no conocíamos su plan! ¡Siempre lo sabemos! ¡Haga con él lo que quiera! ¡Es mi regalo en honor! ¡A nuestra nueva relación! ¡Sólo asegúrese de que sufra! Sufriré más que en sus peores pesadillas. Tengo planes para usted, americano. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado, si tú da. Fue una trampa. Sabían que íbamos. Ese cerdo, Dragovich... ¿El ruso? Sí. Estaba detrás de todo. ¿A dónde lo llevó Dragovich? Rusia. El campo de trabajo. Un agujero llamado Porcuta. Dios mío. ¿Qué le hicieron en Porcuta, Mason? Que no me hicieron. ¿Por qué no lo mató Castro? ¿Por qué no entró a Dragovich? Castro y Dragovich colaboraban. ¿Sue un regalo? Ya. ¿A dónde lo llevó Dragovich? A Porcuta. Tuve que luchar... para sobrevivir. ¿Qué ocurrió en Porcuta, Mason? Estuve solo... casi un año. ¿Piense, Mason? ¿Qué le hicieron? Había perdido la esperanza de escapar. Pero Resnoth tenía un plan. ¿Cómo? Me ha dejado además de americarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡Yuvia de pueblo! ¡Cuatro! ¡Liberar la Horda! ¡Cinco! ¡Desartar a la Mea Atralada! ¡Seis! ¡Combullos de pueblo! ¡Es! ¡Liberar la Horda! ¡Liberar la Horda! ¡Permítame presentarme! ¡Aseguirme! ¡Es! ¡Es monstruo de Magadán! ¡Me alegro de ser su vivo, señor! ¡Paso dos! ¡Asegúrate a la oscuridad! ¡Rezno! ¿Te ocurre que has de enviar? ¡Completamente! ¡No somos tan distintos! Fíense de Mason como se fiarían de mí. Traicionados, olvidados, abandonados. ¡En porcuta! ¡Todos somos hermanos! ¡Hurra! 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 Sus hombres deben de saber que esto es un suicidio. La victoria no puede lograrse sin sacrificios, Mason. Los rusos lo sabemos mejor que nadie. ¡Hurra! 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 Mason, por aquí. ¡Hurra! 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 No podía respirar por el gas lacrimógeno. ¿Cierto que eso sería con usted? Nunca me dejó. La puerta no nos detendrá eternamente. ¡No daremos mucho tiempo! Dentro de este templo, de la decadencia hipócrita de los líderes de Vorkuta, está la llave hacia el paso ocho. La libertad. ¡Venga, Mason! ¡Deprisa! ¡Ahí está el tren! ¡Deprisa, Mason! ¡Ametralladora! ¡Valve al camión! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Salte, Mason! ¡Salte! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos! ¡Su turno! ¡Vamos! ¡Has ocho, Resnod! ¡Viva! ¡Adiós, Mason! ¡Adiós, Mason! ¡Adiós, Mason! ¡Resnod! ¿Fue la última vez que vio a Víctor Resnod? Sí. Durante un tiempo. Después de su huida, en la CIA le asignaron a Jason Hanson. ¿Por qué se fió de usted pese a saber que Víctor Resnod lo había ayudado a huir de Vorkuta? Resnod... ...era amigo mío. Pero no sobrevivió. Víctor Resnod era comunista. ¿Cómo supo la CIA que usted seguía siendo leal? Me pusieron a prueba. Sabían que no me doblegaría y no me doblegaré. El gobierno quería a Dragomich. Quería que usted lo matase. Sí. Como a otros. Se suponía que tenía que matar a otros. ¿A quién? ¿A quién, Mason? 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 ¿Por qué al Pentágono? Hudson no podría decir nada. Su convoy está listo, señor. Bienvenido al Pentágono. Muy tarde. Secretario McNamara. Su reputación lo precede. ¡Acelere! Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Se apellida Dragovich. Creo que ustedes ya se conocen. ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto, Mason. El V.I.P. Está aquí. Era como si todos nos vigilaran. O me vigilaran. No te podías fiar de nadie. Por eso estamos aquí, Mason. Para ver si puedo fiarme de usted. ...el mundo justo aquí todo el tiempo. De forma continuada. Lo tuvimos vigilado en todo momento. No es posible. Estuve en el Pentágono. ¿El código de hoy, señor? Autorización próxima. ¿Héroes destacados? ¿Héroes destacados? Líderes destacados. Autorización Ariel. Lo espera. ¿El qué, Mason? El mando. Creo que no me equivoco al decir que la civilización ha sido salvada más de una vez. No sé. En esta sala. Era como si estuviera soplando. Paso 2. Más tiempo, más culpa. Paso 3. Lluvia de fuego. Se acercaba a su objetivo. Funcionaba. No falla. Sobrecogedor, ¿eh? Aún no. Sí, Corax. Este lugar se construyó en el 43. Apenas lo utilizamos. Gracias, señor secretario. Buena suerte, Mason. Señor presidente. ¿Agente Mason? Es un honor, señor presidente. Siéntense. Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. Nikita Dragovic. Me han dicho que es usted nuestra mejor baza. La mejor. Tendrá que ser. Señor Mason. Ocúpese de él. Orden ejecutiva. Operación Flashpoint. Acabar con su programa espacial. Erradicar su proyecto de misiles. Eliminar al grupo Ascensión. Científicos nazis acogidos por los rusos tras la guerra. Sí, necesitaba sus datos. Lo que aprendieron. La operación 40 había infiltrado a un agente doble del grupo Ascensión. Grigory Weaver tenía que sabotear el cohete. Pero algo salió mal, Mason. No puedo quitarme estos putos números de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lanzamiento de la solución es inminente. Estamos en camino. Vale. Se nos acaba el tiempo, Mason. Vámonos. ¡No, no, no! Pasa algo raro. Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. Weaver no responde. Mira a ver qué ocurre. Están con la cuenta atrás. Ahí está la subyurto. Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la subyurto. Mason. Hay actividad en la carretera. He hecho un vistazo. Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones. ¿Quién coño es? Ríndanse ahora y cerrán tratados justamente. Scratch. Lugarte bien de Bravonich. No pienso repetirlo. No hay nada que hacer. Ha caído. No sé. Como quieran. Esto no me gusta. Hijo de tu ruido. ¿Tengo whisky en esta posición? Sí, X-Ray. Whisky cubre la carretera. No se mueva. Vamos hacia allí. Vale. Muy bien. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sampara Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich? Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borkuta, Maison. Me asusté. ¿Qué es el paro? ¡Ey! ¿Qué es el paro? ¡Ey! ¿Qué es el paro? ¡Ey! ¡Sobaki, propiedad! ¡Buscríbete! ¡Ah, sí! ¡Buscríbete! Muy bien. ¡Blus y Bauman deberían estar ahí! ¡Ey, Son Rey! ¡Aquí Whisky! ¡Enemigos a la vista! ¡Voy a eliminarlos! ¡Prisad! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha libre! ¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! ¿Has saboteado el sistema de guía? ¡Estaba comprometido! Acabaron las utilidades. Pasamos al plan B. Ya todavía hay tiempo para detenerlo. ¡Hay que llegar al búnker de control auxiliar! Le salvó la vida a Weaver. Luego tenía que localizar al grupo a sesión y matar a los científicos. No. Tenía que matar a Dragovich. Los han visto. Fue la pasada. ¡Mason! ¡Conmigo! ¡Listo! ¡Hay que destruir el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Huélelo, Mason! ¡Ya! ¡Joder! ¡Menuda forma de probarlo a robar! ¡Vale! ¡Es hora de salir pitando de aquí! ¡Aún no! Vamos a por Dragovich. ¡Lo perdemos! ¡Crédese conmigo, Mason! Draft 5 se nos escapó de las nubes. Se estaba acercando. Dragovich estaba allí, ¿verdad? Registramos toda la base y encontramos a ese cerdo. Perdemos el tiempo. Tiene alucinaciones. Nos topamos con la limusina de Dragovich. ¿Satisfecho, Mason? No hasta que vea el cuerpo. Dragovich pudo confirmar la muerte. Ese cabronazo está carbonizado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! No, quiero seguir insistiendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Queremos los números, Mason. Es lo que siempre hemos querido. Trate de recordar, Mason. Después de Michael Moore, ¿a dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta que salen. ¿1968? Fui parte del grupo SOC liderado por Frank Woods. Sí. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su enlace de vacía? ¿Hanson? ¿Estaba en Quesan? ¿Lo recuerda aquí? Hudson. Gafas de sol. Era como un témpano. Tengo en la parte principal. jesuile. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. ¡Hay que moverlo! ¡Llévenlo al búmper! ¡Los cubriré! ¡Vamos! Hudson había caído en que San estaba sintiado. Pero como por un primer, se robó la vida para salvarlo. Hudson era un temor. Por eso me creía alguien de ese cabrón. Su misión tributaria era llegar a Hugh, pero se quedaron atrás para defender Kesan. Ese no era su objetivo. Queda claro que no conoció a Woods. Sabía que Kesan necesitaba nuestra ayuda. No había discusión. ¡Mira en las escaleras! ¡Mira en las escaleras! ¡Mira en las escaleras! ¡Atención! 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 ¿Atención! ¡Artención! ¡Puensa! ¡Ay! ¡itaré! ¡Ah! ¡Artención! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Har por la locura! ¡Por la locura! ¡闲 imens! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y esta! Hola! Tras el caos en las comunicaciones de hoy, los vuelos comerciales desde el aeropuerto han sido cancelados. La ofensiva del TEC fue el principio del fin. Cuando Estados Unidos empezó a perder la merda, en el complejo del MACV de Chile, se puso en contacto con el desertor ruso. No. Sabemos que fue así. Se entregó en el MACV. Usted estaba aquí, piso. Teníamos información de Drakovich de todo, pero era un caso perdido. ¡Cierra el pico! El NVA tenía rodeada la ciudad. El MACV había quedado reducido a genizas. Seguro que el desertor había muerto. ¡No había muerto! Era un caso perdido, pero aún así entró. ¿Por qué? Su equipo de protección desapareció y no podía aceptar que hubiera muerto. ¡Necesitaba el puto dossier! ¡No había muerto de la manzana a las cortas encontraron contra el áncer de las acos y a los incendios de la caja! ¡Volvamos al batallón a volver al complejo del MACV! Hue, allí es donde empezará a resolverse el misterio, Mason. El desertor. Complejo del MACV a la vista. Se va a meter en un buen marrón, Woods. Vamos a sacar a un desertor con información sobre la participación soviética en Vietnam. Hemos perdido contacto con su equipo de seguridad. Podrían estar en la sala segura del MACV. ¡Nos encontraremos! ¡No hagas! ¡Ya hagas! ¡Gracias! ¡Una 4.50, nos han dado! ¡Cuidado! ¡ieli, manuel, nos caemos! ¡Atención, respuestas! ¡Atención, de acidez! Lima 9, Outer 6 ya no existe Toma, un espastón me permite usar inferiores ¿A dónde vamos, Besson? ¡Volve! X-Ray, el NVA ha retomado el marco Bessur, está aislado ¡Mierda! Sí, recibido Lima 9 Será mejor que muevan el culo si quieren una evacuación ¡Vamos! Debería estar en una de estas armas ¡Maison, vaya por la puerta del final del pasillo! ¡Bowman, conmigo! ¡Anger! ¡Maison! ¿Cómo escapó de Borcota? No pensé que lo haría con ella Ni yo a usted, amigo Estoy aquí con un aviso Que su gobierno Debería escuchar Dragovich Planea atacar Occidente ¡Maison! ¿Quién es lo que necesitaba? Dragovich Sabía que volveríamos a verlo Su influencia se propaga como un cáncer Ni siquiera el Kremlin sabe lo que realmente planea Hay que detenerlo, Mason Dragovich Kravchenko Kravchenko Steiner Todos deben morir ¿Son sus hombres? Mucho ¡Oh, my! Soy Reznov ¡Niktok! ¿Por qué han tardado tanto? Espero que los datos merezcan la pena Lima 9 ¿Dónde coño está nuestra recogida? X-Ray Nos informan de que hay muchos enemigos al oeste del MAC-V Acuden al punto de encuentro delta 2 kilómetros al norte del río Conseguiremos ¡No se vayan! Esta no es su guerra No queremos hacerles daño El ejército La ha necesitado a venir mangelando Vamos a necesitar apoyo aéreo para esta mierda Vexas, aquí unos cinco Necesitamos apoyo aéreo inmediato Desde todos los que merezcan un cartón ¡A la mierda, su alto el fuego! La osadía del enemigo podría deberse a su nuevo aliado. Tenemos el dosier que el desator le dio en el martín. Lo sabemos todos. Conocemos a los hombres de Dragovich, Kravchenko, Clark, Steiner. Ya los conoce. Los cerebros del Proyecto Nova. Nova 6. Reznov lo llamaba Nova 6. Dragovich. ¿Qué sabe del Dr. Clark? Sabemos que Clark fue el ingeniero químico que formuló el Nova 6. Un narcisista magnífico. Un prodigio de generador. Enviaron a Jason Hudson su enlace a Kowloon para interrogar a Clark. ¿Se acuerda? ¿Por qué insiste? ¡Ya lo sabe todo! No, Mason. No sabemos el significado de los números. No sabemos desde dónde los emiten. Pregúnteselo a Hudson. Kowloon era su misión. Él interrogó a Clark. ¿Es que no lo entienden? Si creen que la maternidad avalada por su gobierno me intimida, está verdad que no saben nada sobre los nombres. No habré nada por hablar con ustedes. Piensa en lo que tiene que perder. Hay ventanas de sombra. Podemos estar así todo el día. Algo puede darnos lo que quiere. Ya soy un muerto. Han intentado cazarme por todo el planeta. Presente han encontrado. Ellos también podrán. Saben lo mismo que ustedes. Seguro que ya están en camino. ¿Por qué? No, Tragón es. No le gustan los cabos. Ni siquiera he tratado con él en persona. Soy un hombre. Soy un Skynier. Pero no ha elevado. ¿Qué consistió su trabajo? Fui contratado para establecer ciertos... ...compuestos volantes. ¿Qué tipo de compuestos? ¿Qué tipo de compuestos? El Cable 6. ¡Los han traído hasta mí! ¡Agancha la cabeza! ¡Los retentores están preparados! ¡Sáquenme de aquí! ¡Los contaré todo! ¿Quién es tan paranoico? ¿Cuál es su ruta de escape? Hay una escondilla en el techo para seguir. ¡Los hermanos! ¡Déjame! ¡Los maravillosos! ¡Me respaló! ¡Lo tengo! ¡Venga ahí de los múmeros! ¡Móta mía! ¡No voy! ¡No vengo para allá! ¡Los de radio! ¡Soy por que la culpa de la mujer! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Tack Boat aquí, Redai! Extracción inmediata, ras de calle, torre 4, lado sur. ¡Restirido a Redai, ya vamos! ¡Hemos visto los puertos artificiales desde aquí! ¡Tienen algo objetivo! ¡Negativo! ¡Ha muerto! ¡Redá en corto! ¡Vamos, Hudson! ¡Veo una bajada! ¡Por aquí! Sabemos que Jason Hudson le dio a conocer la información que le sacó al Dr. Clark en Kowloon. Hudson dijo que Clark estaba loco. Obsesionado con los números. Clark creó Nova 6, una neurotoxina que destrozaba cuerpos instantáneamente. Racheco, el lugarteniente de Dr. Clark, la probó en Viena. Con ellos, con nosotros, con los suyos. Le daba igual. Porcuta. ¿Es lo que me lo contó en Porcuta? ¿Qué le contó? Mason, escúcheme. Fue hace mucho tiempo. Lejos de aquí. Drakovich, Steiner, Kravchenko, todos deben morir. Me contó lo que hicieron. ¿Qué tipo de hombres eran? Todos deben morir. Mi padre era músico en Stalingrado. Durante la ocupación alemana, el sonido de su violín llenaba el aire de música magnífica. Corsakov, Stasov, muchos de los grandes compositores nacionalistas. Para mis compatriotas, simbolizaba la esperanza. Para los alemanes, simbolizaba la rebeldía. Su música me sigue acompañando. Los nazis le cortaron el cuello mientras dormía. Colaborar con los nazis es un acto de traición contra la madre patria. A Drakovich y Kravchenko no les preocupaba la cuestión. Solo les interesaba perseguir sus fines y objetivos. Todo está cargado. Están esperando. Víctor, ¿qué es la hora? Sí, Dimitri. La hora de cazar a los últimos restos del Reich fascista. Nefsky, coja el material. Nos vamos ahora. Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental. El frío no era ninguna novedad. Pero incluso ahora, se me hiela la sangre en las venas al recordar lo que ocurrió ese día. Ah, el héroe de Berlín nos deleita con su presencia. ¿No está cansado de la batalla, Risma? Mientras la madre patria tenga enemigos, responderé a su llamada. Dejen su rivalidad de lado, Kravchenko. El Capitán Risma fará lo que se le ordene. Hemos venido únicamente a por un alemán. Doctor Friedrich Steiner. Este hombre se ha ofrecido a cooperar con nuestra causa. No debe sufrir ningún daño. No debe sufrir ningún daño. Que sobedezcan esta orden, y morrerán. Que pasó en Stalingrad entre Dragovic y Oster? Cuando la ocupación alemana empezó, él y su perito faldero Kravchenko nos abandonaron en inferioridad numérica. Promesas de refuerzos fueron hechas. Hechas. No cumplidas. Dragovich y Kravchenko son oportunistas. Manipuladores. No se puede confiar en ellos, Dimitri. Dimitri Petrenko fue uno de los hombres más valientes que he conocido. Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado y en la caída de Berlín. Debería haber sido recibido como un héroe en Rusia por las heridas que sufrió combatiendo. Pero Stalin no necesitaba ningún héroe. ¡No debe sufrir daños! ¡Necesitamos a Steiner vivo! ¡Muévanse! ¡Ustedes dos! ¡Vamos! Me alegro de volver a luchar a su lado. Sí, amigo mío. Una última victoria. ¡Registren a fondo el campamento! ¡Steiner es el único que debe vivir! ¡Una! ¡Friedrich Steiner! ¡No me apunte con esa arma! ¡Perro ruso! ¡Friedrich Steiner! ¡No me apunte con esa arma! ¡Perro ruso! Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena ebullición. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soltado. Aún creía en las órdenes. Rezno, traiga a sus hombres. ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragovich quiere labrarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la Madre Patria. Dragovich y Steiner hablan como viejos amigos. Esto no me gusta, Rezno. Ni a mí, Dimitri. ¡Permanezca alerta! Hay quien preferiría destruirlo antes de que pueda capturado. ¡Chate mis days! Me aseguró que no habría ningún problema. ¡No puedo controlar a las SS, general Dragovich! ¡Han jurado defender al Reich hasta el final! Noble, barro inútil. Kravchenko, termine aquí. Rezno, vaya adelante con su sombra. ¡Sí, señor! ¡Petrenko! ¡Vikaren! ¡Nemki! ¡Velog! ¡Nos largamos! Steiner, cuéntenme su relación con el proyecto que me hicieron. En el 43, cuando el Führer se dio cuenta de que no podría con los aliados, empezamos a buscar soluciones menos convencionales. Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas. Era un trabajo meticuloso y frustrante. Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. El arma contenida en este bucle. ¡No lo sé! Por muy efectivo que fuera su Nova 6, necesitaba encontrar una forma de liberarlo. Cohetes V2 de largo alcance que se lanzarían desde aquí. Los blancos eran centros de control y de mando. Washington DC era nuestro primer objetivo. Luego Moscú. Ambicioso y encomiante, Hanistán. Perro, llegamos tarde. Los británicos se nos echaron encima y bombardearon el buque. Bloqueados en el hielo, intentamos salvar lo que pudimos. Perro era tarde. Alemania se había vendido y la bandera roja ondeaba sobre Martín. Las SS tenían órdenes de destruir el buque si nos atacaban. Claramente fallaron. Los explosivos nunca fueron activados. Hemos llegado. Reznov, abre la puerta. Habíamos encontrado lo que buscábamos. El Nova 6. El arma alemana de destrucción masiva estaba en poder de la Madre Patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. Dragovich quería ver los efectos del veneno con sus ojos. Decidió probar el Nova 6 en sus propios hombres. En mí. Y en mi amigo, Dmitri Petrenko. Dragovich y Kravchenko no solo colaboraron con Enlaz y Steiner. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas, a sus compañeros soldados para probar esa arma. Nos usaron como cobayas a Dmitri Petrenko y a los demás. Dmitri Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la Madre Patria, murió por nada. Como un animal. Debería haber muerto en Berlín. Naturalmente, Dragovich, Kravchenko y Steiner huyeron como ganas, y me dejaron solo ante los británicos. ¡Corte la cuerda! ¡Rápido! ¡Vamos, Reisdorf! ¡Vamos! Había destruido el envío de Nova 6 y evitado que cayera en manos de los británicos, pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado. No conocí las verdaderas intenciones de Dragovich hasta que me enviaron a Vorkuta. Morirá antes de abandonar Nova 6. ¡Vamos, Reisdorf! Mason, escúcheme. Se nos acaba el tiempo, amigo. ¿Confía en que la destruirán? ¿O cree que terminarán usándola? La bandera es distinta, pero los métodos son iguales. Lo usarán igual que me han usado a mí. Debes escoger. Elija por qué merece la pena luchar. Dragovich, Kravchenko, Steiner. Estos hombres deben morir. La misión de Hudson en Kaungun fue un éxito. Había descubierto la baza final de Dragovich en Nova 6. La diorodoxina tan letal que una vez expuesto te mataría antes de que cayeras al suelo. El alma de Dragovich. Vuelva vietnamese. Victor Reznov seguía con usted después de que huyera del complejo del MACV. Reznov me acompañó en todo momento. ¿Está seguro? Norte. Fuimos al norte. El Vietcong. Nos derribó. Reznov también sobrevivió a eso. Kravchenko, el perro faldero de Dragovich. Sabía que íbamos. ¡Aquí Hotel 9-1! ¡Estamos cayendo en el sector Bravo Tango 7-9! ¡Mayday! ¡Mayday! David, sigue conmigo. ¡Vamos, David! ¡Respóndame! ¿Está bien? ¡Mierda! ¡Mi pierna! ¡Estoy sangrando! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí viene! ¡Aquí sale! ¡No se pierde! ¡Mate a esas cabras! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esta cosa va...! ¡Nos hundimos, Pedro! 21, 10, 16, 23, 24, 22, 21, 4, 0, 14. ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡Porеть,� forArациpacka, Cáncer! ¡Itál! Costco ¡Ni poppedo! ¡Ah! ¡Polete! ¡No! ¡Me 5, 6, 6, 7, 120 ¡Guerros! ¡Ahhh! ¡No! ¡Eh eso ¡Me quito! ¡Anda! ¡No! ¡Emasiado! ¡A más aún! El complejo avanzado de Kratchenko Parece abandonado Kratchenko sabía que veníamos Y se fue mirando Miren alrededor 4 de febrero de 1968 Kratchenko Los agentes estabilizadores proporcionados por el Dr. Clark han sido un éxito Las recientes pruebas sobre la población local Han mostrado que esta es la cepa del Nova 6 más eficaz hasta la fecha Al igual que en las pruebas previas con animales en renacimiento El inicio de los síntomas en sujetos humanos cumple las expectativas A los 30 segundos de inhalar el gas Los sujetos experimentan un intenso y súbito dolor Seguido rápidamente de una caída significativa en la presión arterial Fiebre, náuseas y vómitos Transcurridos 60 segundos Aparecen ampollas en la piel Seguidas de escamas Exfoliación y decoloridad ¡Vamos! ¡Vamos! Kratchenko pretendía volar todo eso X-Ray me recibe El joven ¡Deprisa Mason! ¡No quiero que el terror a torero desfeo de mi tumba! ¿Qué coño ha pasado? ¡Vemos fuego que sale de los túneles! ¿Dónde coño están? Mantendremos un patrón de búsqueda hasta encontrarlos Tendremos que salir excavando a mano ¡Excale Mason! ¡Excale! ¡Mierda! ¡VC Mason! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Vamos! ¡La veamos hospitando de aquí! ¿Usted confirmó que Kratchenko, el lugarteniente de Dragovich, actuaba en Laos? Sí Según Resnov habían matado más gente de la que podía contar Escuche atentamente Mason Resnov no es de fiar Le diga lo que le diga Cuente lo que le cuente Pero... Nos dio el dossier de Clark Nos llevó hasta Nomas Resnov no es quien usted cree No, no Es amigo mío Me ayudó a huir Traicionados Olvidados Abandonados Todos hermanos Olvídese al regalo, Dicéntrese Mason Se nos acaba el tiempo El mundo está al borde de la guerra ¿La guerra de quién? ¿Quién coño es usted? ¡Joder! Sigo oyendo números Es una emisión, Mason Los números son una emisión Le ha relavado el cerebro 6, 1, 21, 21, 21, 15 Estaba en el Beko Viendo al norte al complejo de Kravchenko Laos Kravchenko Ese puto psicópata Lanzaba gas nervioso por todo Vietnam Menudo caos Tuve que matarlo ¿No lo entiendes? ¡Tengo que matarlos! ¡Laos, Mason! ¡Entraba en laos remontando el Beko! Recibió noticias de Jason Hudson Mi enlace ¿Qué le contó? Hudson La CIA derribó un avión de carga soviético Que llevaba a Nova 6 Cayó en laos Nuestro equipo SOC acudió ¿Qué ocurrió? ¡Mason! ¡Sigo oyendo los brutos números! ¡Es una emisión, Mason! ¡La emisión! Debemos llegar al Nova 6 Antes de que los soviéticos lo limpien Marcha ¡Nuestro vehículo! ¡Vamos! ¡Solver! No lo han conseguido Use el cañón Y no se deje matar Señor Muy bien M-202 Booman Prepara el arma de estribón Mason ¡Solver pilota! A ver qué les parece esto ¡Evacuación! Evacuación El chaval no sobrevivió Juro por Dios que Woods estaba llorando Pero nunca deja que veamos sus lágrimas Por el momento nada Espere Algunos árboles Sea lo que sea Nos lo hemos perdido Tenemos un pájaro vacío Dígame algo Aquí no hay nada ¡Mierda! Booman ¿Qué ha pasado? Aquí no hay nada ¿Qué ha pasado? Ya Mason El avión debe de estar cerca Y Kravchenko Lo veo Un 10 Bienvenido Lo noto Kravchenko está cerca ¿Cómo? Kravchenko Debe de estar cerca Eso es el perjoder Lo han encontrado Justo delante Voy a conectar Tengo confirmación visual Punto al impacto Cuerpos y carga por todas partes Repito Mason Dirijas a la orilla No te das tiempo Un 10 Aquí Centurión 3 Síganme Pueden atracar aquí Tengo apoyo terrestre limitado Voy a soltarlo Ya veas el Kravchenko Steiner Dragovich Uno de sus muchachos Vigila el barco Y que el resto me siga ¡Ya! Actividad Van hacia ustedes Tiene que ser el Nova 6 Kravchenko no llegaría A estos extremos Por una bobada Tendremos que trepar Para llegar al fuselaje De delante Cuidado Mason Estabilizaré este lado Despacio Despacio Mason ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? No va a ser así. Se va a dispensar el desecho. Tantas granadas, China Lake. ¿Qué coño hacen los rusos con armas americanas? Debe ser una trampa. ¡Cuidado! 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 ¿Cuánto tiempo? ¡Tenemos que recuperarnos! ¡Gracobis lo capturó por segunda vez! Su unidad desapareció en Laos y se los dió por muertos. A su enlace, Hudson, no le quedó más remedio que seguir buscando el Nova 6 sin usted. Fue al monte Yamantau, al búnker soviético del fin del mundo. Eso es. Un complejo militar en lo más profundo de los Urales. Ahí es donde Hudson encontró a Friedrich Steiner, el científico nazi que desarrolló la primera cepa de Nova 6 para Dragovich. Hudson se enteró allí de lo de los números, las emisiones. He estado allí, Mason. He estado en el complejo de Yamantau. Disme, los números son reales. Siempre han sido reales, Disme. Esto no es un juego. Nos accesamos a la alineación, menos que copie. ¿Dónde está la emisora? ¡Gracias! 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 KC-135 en sector Bravo 6-9 Afirmativo Bigay 6, KC-135 en la zona, ¿se reunirán con ustedes allí? Bigay 6, el cielo es suyo Recibido K, mío K, en marcha Bien Bigay, V1, correcto V1 en rotación Y tenemos un pie En marcha Equipo, correcto Claro, aquí Bigay, nos vamos Ubique a K1 en el track con el indicador de blanco copiloto Afirmativo, los tengo K1, aquí Bigay 6, los tengo en el TRP Recibido Bigay 6, tenemos visibilidad cero en tierra Necesitamos que nos guíe hasta el repetidor Guilo, deben ir al este Recibido Veo vehículos enemigos acercándose Saque el pelotón de la carretera Parece que hay una estructura en el norte Se lleva el dentro copiloto Están pasando junto a la casa Esperen, no El enemigo se ha detenido hasta la casa Viene infantería enemiga, acabe con ellos Kilo 1, se aproxima a infantería Veo al menos 6 blancos Demasiado peligro Escóndanse, no se dejen ver No se dejen No se dejen No se dejen No se dejen El enemigo se ha detenido No se dejen Te tengan la posición ¡Soldados, vayan a la caseta de los guardias! Hudson, ¿ve estos cables? Sí, recorren todas las instalaciones. ¡Pretiene volar todo esto! ¡Deprisa, muchachos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Steiner no está aquí! ¡Se está cerrando! ¿Qué es eso? Aquí Friedrich Steiner. Está interfiriendo las radios. Sabía que vendríamos. Tiene cámaras. No se está viendo. Dragovich está quemando todo y a todos los relacionados con el Proyecto NOVA. Sé que será el siguiente. ¿Qué quiere? Blancos por todo el país. Por toda América, Dragobis tiene células durmientes esperando a su señal para alivarar al NOVA 6. El NOVA 6 como arma. Los números trastinados. ¿Qué significa? Les diré todo lo que sea a cambio de mi seguridad. Estoy en Isla Renacimiento, en el Mar de Arrad. Ustedes deciden. ¡Queremos irnos ahora! ¡Wieber, conduzca! ¡La ametralladora es mía! ¡Sáquenos de aquí! Dracobis disporio de armas y ha desplegado NOVA 6. Tiene células durmientes a la espera de una señal para lanzar NOVA 6. Nos invadieron. Invadieron los Estados Unidos hace décadas. Los comistas ya están listos para atacar. ¿Qué coño se supone que he de hacer? Saben lo de las células durmientes. Intento ayudarlos. Dragobis usa secuencias numéricas para comunicarse con las células durmientes. Eviten los números desde un lugar oculto, Mason. ¿Por qué cree que sé dónde está? Usted estuvo en Gorkuta, Mason. Sabemos lo que ocurre en Gorkuta. Lo proclamaron. Usted sabe traducir los códigos. Pero Resnov nunca... ¡Basta, Mason! ¡Estamos al borde de la guerra! ¿Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? Dragobis nos temía como ratas. Mason. Todos son los hermanos. Todos son los prisioneros. Se han desmayado. ¡Bohman! ¡Bohman! ¡Estoy cansado! ¡Quiero acabar con esto! ¡No lo dices en serio, Bowman! ¡A la mierda, Charlie! ¡Bohman, no! ¡Está muerto! ¡Bohman! ¡Está muerto! ¡Bohman! 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 ¡Qué tío, hijo de perra! ¡Siguiente! ¡Voy a acabar con todos! ¡No me toques! ¡Uts! ¡Joder! ¡Cabrones! ¡Les haremos pagar! ¡Tú! ¡No hablar! ¡Jugar! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡No hablar! ¡Una oportunidad, Mason! ¡Lo aprovecharemos! ¡Bien! ¡Va! 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 ¡No puede matarme! ¡Vamos! ¡Disparad, soldado! ¡Joder! ¡Esta vez! ¡Esta vez hágalo! ¡Aimland! ¡Listo! ¡Jugar! ¡Back, back! ¡Seis y ocho en punto! ¡Joder! ¡No! 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 ¡El ruso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oye! ¡El muy cabrón intenta escapar! ¡Derríbelo, Mason! ¡No hay ninguna parte! ¡Eliminado! ¡Por Bowman! ¡Por Bowman! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡El complejo de Krapchenko no está lejos! ¡Ese cabrón tiene los días contados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves, Jair? ¡Vamos a ayudármoslo! ¡Maison, dispare cuando quiera! ¡Esta vez no! ¡Otra vez usted va a matar a Morguta! ¡Muere de perra, usted no anda conmigo! ¡Mucho! 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 Lo tengo, Mason. ¡Uts! Está bien. Está bien, Mason. Kravchenko ha muerto. Drakovich, Kravchenko, Steiner, todos deben morir. ¿Dónde está la emisora? Todos deben morir. Usted mató a Kravchenko y a las Osuvas. Mason, Woods y Bowman murieron. Aniquilaron a todo su equipo, Sov. Solo sobrevivió usted, Mason. Usted. Nadie más. Resnov sobrevivió. Solo usted, Mason. No. Desde Morguta. Después de salir del complejo de Kravchenko en Laos y de que mataran a su equipo, se rebeló. No. No me revedí. Estaba continuando la misión. Desobedeció sus órdenes y fue a Isla Renacimiento. ¿Por qué? Steiner estaba allí. Tenía que matarlo. Pero Hanson y la CIA ya iban de camino a Renacimiento a por Steiner. ¿Por qué decidió ir? Drakovich, Kravchenko, Steiner, todos tenían que morir. Queríamos vivo a Steiner. ¿Por qué tuvo que matarlo? Te lo decían los números. ¿Por qué no puede entenderlo? Las células de Drakovich están en suelo americano. El Nova 6 está listo. Van a usarlo. Moscú no responde. No tenemos alternativa. Se ha preparado un ataque preventivo sobre Rusia. Esto no es un juego. El presidente lo autorizará. ¿Me hizo por última vez? ¿Dónde está la emisora de números? ¡Otra vez! ¡Steiner estaba en la Isla Renacimiento! ¡Teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Víctor Reznos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. Volvemos a perderlo. No. Ha vuelto a Renacimiento. Pal Cabellera. Seguiste a por 5 casos de rupertquette. Estéla Bali en un conjunto más arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los hombres de Dragóvich están reuniendo a todo el personal! ¡Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios! ¡Deben apresurarse antes de que me maten! ¡Friedrich Steiner se acabó! ¡¿Usted?! ¡Lo conozco! ¡Por puta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! ¡Lison, háblame! ¡Su humanidad ha destruido a muchos hombres buenos! ¡Eso se acabó! ¡La carne no detendrá al Nova! ¡Eso se acabó! ¡Me da igual el Nova! ¡Mi nombre es Víctor Resnov! ¡Y voy a tener... ¡Mi venganza! ¡Juro por Dios que Steiner murió así! ¡Resnov lo mató ante mí! ¡Miénteme eso! ¡Usted mató a Steiner! ¡Sabemos que lo hizo! ¡Resnov obtuvo lo que buscaba! ¡Venganza! ¡Jason Hanson presentó un informe de Víctor Resnov! ¡No mató a Friedrich Steiner! ¡Hanson vio lo que ocurrió! ¡Weaver! ¡Adelante, Hanson! ¡Mason sigue oculto! ¡Iremos al centro de investigación y sacaremos a Steiner! ¡Tengan cuidado! ¡Pelotón Yankee en masa! ¡Pelotón Alpha! ¡Nos vamos! ¡Recibido en masa! ¡Ya han empezado a evacuar! ¡Hanson! ¿A dónde van? ¡No lo han visto! ¿Qué coño era eso? ¡Steiner! Intenten quedarse en contacto. ¡Steiner se ocurre! ¡Steiner se ocurre! ¡Steiner se ocurre! ¡Los hombres de Dragovic se reúnen a todo el personal! ¡Sí! ¡Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios! ¡Deben apresurarse antes de que me maten! ¡Mason! ¡Mason! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Esas cigalas! ¡Mason, ¿qué hace? ¡No necesitamos vivo! ¡Quieto, quieto, Mason! ¡Mason, no! ¡Mason, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Y Steiner? ¡Muerto! ¿Qué hay de Resnoff el desertor? ¡Hay que encontrarlo! ¡Nada! ¡Nunca estuvo aquí! ¡No me lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos! ¿Qué lo hicieron en Porcutaris? ¡Con Steiner muerto! ¡Mason es la única conexión con las emisiones! ¡Tenemos que llevárnoslo! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Nos llevará al muelle! ¡Aquí, Weaver! ¡Tenemos el paquete! ¡Estamos en camino! ¡Recibido! ¡Tomamos los muelles! ¿Qué le hicieron, Mason? Mason, amigo, dígame, ¿en qué se puede creer cuando uno ha sido traicionado por los suyos? Cuando todo lo que es, todo lo que ha hecho, está enterrado bajo las mentiras de hombres corruptos. Moriré en este maldito lugar. Solo me mantiene con vida la sed de venganza. ¡Hay que detenerlos, Mason! Dragovich, Steiner, Kravchenko... ¡Todos deben morir! ¡Es inútil! ¡No nos queda tiempo! ¡No podemos retirarnos! ¡Él estuvo en Borkuta y sabe traducir los códigos! ¡Ha oído las emisiones que sabemos que contienen la posición! ¡Está en algún rincón de su cabeza! ¡¿Sabe dónde está?! ¡Hay que ir al búnker! ¡Estamos en Death Condors! ¡Ya lo ha intentado todo! ¡Aún no! ¡Tengo una baza más! ¡Váyase, Weaver! ¡Dígales que he fracasado! ¡Váyase, Weaver! ¡¿Quiere morir con él?! ¡Elija! ¡Joder! ¡¿Por qué no se acuerda?! ¡Resnov ha muerto, Mason! ¡¿Me oye?! ¡Ha muerto! ¡Weaver tiene razón! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vá! Los rusos lo han jodido, Viva. Lo conozco. Sé que no es un traidor. Los números, Mason. ¿Qué significan? ¿Desde dónde eviten? ¡Números! ¡Los números! ¡¿Qué es lo que dicen?! ¡Números! ¡Resnov! ¡¿Dónde está?! ¡Resnov! ¡Debía matar al steiner! ¡¡No! ¡Oigo los putos números! Otra vez. Y matarlo en porcuta. Un momento. Si no, la conciencia duplica el voltaje. Ya me acuerdo. ¡Porcuta! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. ¿Cuál es el problema? Él responde a las órdenes de forma esporádica. Impredecible. Muestra una resistencia notable. ¿Por qué? Es extraño. Atípico. Pocos hombres tienen tanta voluntad. Los otros sujetos de prueba han colaborado más. Si no olvides de las órdenes codificadas en los números, no me sirve de nada. Que se putra. Llévelo de nuevo a su celda. M completamente 56. ¡Sí! ¡Sí! ¡Difríjase! ¡Al objetivo! ¡Mazgo al Comprometido! ¡Ah! Todos somos hermanos. ¿Reznor? ¿Seguro que es de fiar? Completamente No somos tan distintos Fíense de Mason como se fiarían de mí Traicionados, olvidados, abandonados Sobrevivirá Tiene que hacerlo Los conozco perfectamente Somos hermanos, Mason Somos iguales Kennedy, John y Ayer Tenían dicho que usted es el mejor De todos Vale, es hora de salir quitando de aquí No sale nadie ¿Samos fecho, Mason? No, hasta que vea el cuerpo ¿Otra vez? Steiner estaba en la Isla de Renacimiento Teníamos que matarlo ¿Nosotros? ¿Víctor Rechloff? Queríamos lo mismo Lo mismo El dolor es complicado, ¿verdad? Los conozco perfectamente Somos hermanos, Mason Somos iguales Dragovich, Kravchenko, Steiner Todos deben morir Dragovich le lavó el cerebro Pero Reznov tenía sus propios planes ¿Qué es eso? Reznov ¿Cómo se acabó de volcota? No me salió de mi vida Nunca estuvo El auténtico desafío con el Lusier sobre el Nova 6 No vio durante el ataque al Mago Nunca estuvo en los túneles ¿Qué coño le pasa? Kravchenko está aquí ¡Por aquí! No podemos permitir que se nos escape Nunca fue a Isla Renacimiento Mi nombre es Víctor Rechloff ¡Tú! Mason Me llamo Víctor Rechloff Y me vencaré ¡Víctor Rechloff! Paso 8, Rechloff ¡Nibertad! Por usted, Mason ¡Tú por mí! Víctor Rechloff lleva muerto 5 años Murió en Borcuta durante la huida Los años que creía que lo acompañaba ¡Fueron producto de su imaginación! Confiaba en él Por eso funcionó Era su variante de MK Ultra Dragovich lo programó a usted para que matara a Kennedy Pero Rechloff lo saboteó Quería vengarse de lo que Dragovich le había hecho Rechloff Rechloff Steiner Tres nuevas vidas Hay lagunas en su memoria Periodos en los que desapareció que no podemos explicar Pero ahora que hemos interrumpido el lavado de cerebro El tiempo perdido volverá Hay que irse El ataque con Nova 6 es inminente Cientos de agentes durmientes escondidos en cada capital estatal Van a lanzar este veneno sobre sus compatriotas Cuando Steiner murió Perdimos la clave para destruir la posición de las emisiones Solo nos queda usted En Borcuta lo programaron para que tradujera los códigos científicos Solo usted puede decirnos que significa Nova 6 solo era una de las operaciones de los durmientes Pero estoy seguro de que había otras de las que no sabemos nada Tenemos las emisiones y hemos hecho que las oyera una y otra vez durante horas No hemos podido atravesar su programación Mason es la última oportunidad ¡Por Dios, vuelva a escucharlas! 21, 7, 21, 4, 2, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 6 Haga con él lo que quiera Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación ¡Lo conozco! ¡Gorkuta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números A todos los agentes Nuestros nuevos aliados en Cuba han sido tan amados de permitir una construcción de una nueva emisora permanente dentro de sus fronteras Hasta el inicio del proyecto Nova, todas las instrucciones adicionales emitirán por este canal Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en marcha Recibirán nuevas instrucciones Haga con él lo que quiera Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación ¡Nuestra nueva relación! Emisora permanente dentro de sus fronteras Todas las instrucciones emitirán desde el Rusalka Sé dónde está la emisora Es un barco Lo vi hace muchísimo tiempo En Rusalka ¿Dónde? En Cuba Tenemos un gran problema con los comunistas Nuestra libertad y modo de vida están en peligro Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en marcha Hay que detenerlo, Mason No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades Por toda América, Dragomich tiene células durmientes esperando a su señal para alibarrar el Nova Cells Me han dicho que es usted el mejor que tenemos El mejor Dragomich Kravchenko Steiner Tendrá que ser Todos Deben Voy Señor Mason Alfa, tenemos al Rusalka a la vista Recibido Yankee 1 Iniciamos aproximación Mason, pilote usted Mantengan la formación Nos acercamos a la emisora ¡Mierda! ¡Fuego antiaéreo desde la cubierta! Parece que estaban esperándonos Equipo Yankee Anker cabell derecho Recibido, Alfa ¡Nos separamos! ¡Asistan! No aguantaremos mucho más Mason al helicuerto ¡Fuera del helicóptero! ¡No! ¡Equipo Yankee, informe! Avanzamos por la cubierta 2. No hay rastro del transmisor. ¡Tiene que estar aquí! Sé que está. Sigan buscando. Aquí hay más de lo que pensábamos. La emisora está debajo de nosotros. ¡Mierda! Joder, Dragovich está iniciando la emisión. Mando, aquí Alfa 1. Hemos confirmado que el Rusalka es el origen de la emisión. Envíen el ataque aéreo. Nos vamos de aquí. Aún no. Hay que encontrar a Dragovich. La marina americana va a volar todo por los aires en menos de 15 minutos. Hace 5 años cometí el error de no confirmar la baja. ¿Seguro que no sigue abducido? ¿Importaría acaso? ¡El hijo de puta tiene que morir de una vez por todas! Salga de aquí, Weaver. Vamos a terminar con esto. ¡Hadson! ¿En las bollas? Tienen que transmitir desde la superficie. Por eso nunca encontrábamos el origen de la emisión. La estructura de abajo es más que un transmisor. Es un puesto de surgistros para los submarinos soviéticos. Parte del plan de invasión de Dragovich, una vez liberado en Nova 6. ¡No! 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 ¡Ya van a estar! ¡No! ¡No! ¡DRAGOVICH! Debería haber sido mi mejor agente Habría sido todo más sencillo ¡DRAGOVICH! Es sencillo, voy a matarlo Intentó manipularme la mente Y falló ¡Usted no sabe! Intentó volverme contra los míos Intentó que matase a mi propio presidente ¿Qué le hace pensar que no lo consiguió? ¡Vamos, Mason! ¡Mason, por aquí! ¡Esto se viene abajo! ¡Adelante! ¡Mason! A lo que rato lo que a mí me fue imposible, Mason Ahora viva Todavía queda mucho un placer ¡Mason! ¡Mason! ¡Se acabó! ¡Ganamos! ¡Puedo! ¡Esto se viene abajo! ¡Ajá, te lo que sea! ¡Esto se viene abajo! 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17, 17, 0, 10, 2, 23, 1. 1, 8, 11, 25, 22, 9, 4, 23, 9, 23, 1, 12, 0, 12, 16, 6, 12, 8, 4, 1, 6, 2, 10, 2, 1, Texas. Ascension. El tiempo y el mundo no se detienen. El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado o al presente, se perderán el futuro. ¡He dicho que se perderán el futuro! ¡Me lo he perdido! Primer ministro Castro, la crisis de los misiles fue la gota que colmó el vaso. Casi nos volamos por los aires. Lo hemos invitado hoy... De buena fe. De buena fe, para solucionar esto. ¿Y qué hace él aquí? ¡Perdió! Como siempre digo, perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. Caballeros, me gusta pensar que en la larga historia del mundo, solo unas pocas generaciones... Parece que alguien está entrando. La tormenta, Dick. Siéntese. ¡Dios mío! Parece que han entrado en el Pentágono. Zombies. Caballeros, en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones. Caballeros, prepárense. ¡Viva la revolución! Señor presidente, ¿quiere decirnos algo? Sí, ya. ¿Quiere palabras inspiradoras y superlativas para sus humildes tropas? No recen para tener vidas sencillas, amigos. Recen para ser más fuertes. Paso. Recen para ser más fuertes. ¡Guá, com Eso!